muy buenas a todos chicos y chicas yo soy remember y vamos a empezar con ese cuarto episodio que está centrado en el pase largo vale en los centros en los pases largos en los pases al hueco etcétera si os dais cuenta si os acabéis de dar cuenta hemos dado al larguero y ha entrado el balón nos han dado 200 puntos más de lo normal lo normal que sería que si rematamos de primera nos van a dar 500 puntos y si además metemos gol nos van a dar mil vale o sea 1500 puntos cada cada centro es lo que vamos a sacar pero el tip está ahí en si tenéis la habilidad o la suerte la fortuna de tocar el poste o el larguero os van a dar 200 puntitos más así es que bueno con esos 200 puntitos más tener por seguro que hemos hecho una puntuación súper 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 buena bueno el siguiente trata de echar el balón a los distintos hombres que están metidos dentro de esos círculos no se puede repetir por eso desaparece el círculo de líneas discontinuas cada vez que le dais el pase y bueno el tip sería que el pase vaya lo más centrado lo más al medio posible vale y bueno pues así conseguimos una una muy buena puntuación también de más de 14.000 puntos que ya os enseño luego cómo están las clasificaciones tanto de amigos bueno de amigos no mucho porque no tengo demasiados que jueguen pero si las clasificaciones del mundo vale bueno aquí el tipo es el mismo como no valen los goles chulos ni con clase ni de chilena ni ningún tipo lo único que se trata es de centrar nos dan 500 puntos y acto seguido habéis visto que hemos golpeado otra vez el palo vale es súper importante golpear el palo porque eso sí que te da un 200 puntos extra vale por lo demás 500 por centrar mil por un gol vale se trata y otros 500 por pasar por esa flecha blanca acordaros de pasar por la flecha blanca porque a mí alguna vez se me va la pinza y está podéis controlar el balón no hace falta que tienes de primeros vale 8200 puntos una puntuación sublime ya lo vais a ver vale bueno el siguiente consta de hacer centros de un lado a otro no cambios de banda no y el balón tiene que caer en ese en ese círculo de líneas discontinuas luego tenéis que llegar a esa zona y tirar vale 500 si le damos de primera mil por meter gol es bastante sencillo vale ya veis que nos dan 500 puntos da igual dónde vaya el centro siempre y cuando vaya a esa zona y como tip os podría decir que intentéis darle al palo por supuesto que seguro que en esta ocasión yo no lo consigo pero seguro que sí que para este ejercicio aunque da igual que lo hagáis o sea normal vale os podéis ayudar de del botón de las vaselinas vale en mi caso lb o l1 para para que el balón vaya más bombeado que tiréis de primeras vale para que os den esos 500 puntos y hagáis ese gol además también os diría que podéis utilizar super cancel en algunas ocasiones en el que el balón sea si os haya quedado un poquito corto vale para echar a vuestro jugador hacia atrás pero bueno yo creo que son sencillos en este juego vamos a bueno se trata de utilizar l1 triángulo lb y vale lo tenéis que hacer al tiempo pero tampoco os presionan demasiado vale así es que igual no necesariamente y si os dais cuenta yo lo que estaba haciendo en algunas en algunas ocasiones es devolver el balón porque fijaros ese primer centro vale 500 puntos vale cuando recibe el jugador son otros 500 puntos y 300 y 1000 o sea 1300 por por meter el gol pero si os dais cuenta va a haber ocasiones en las que yo eche el balón para atrás una y otra vez y nos van a ir dando 250 puntos una y otra vez por ejemplo aquí 250 vale si lo podéis volver a hacer otra vez y otra vez y otra vez no caigáis en el fuera de juego no se la paséis a un jugador que tenga es que esté fuera de juego veis son 250 puntazos de más vale y eso hace que nuestra bueno pues que nuestra puntuación sea superior que la de que la de vuestro de vuestros amigos no les veis no es el centro 500 y ese otro pase en 250 otros 250 valía si hacemos bueno una una espectacular puntuación de 18 mil 150 yo creo que es una puntuación sublime bueno y en este juego se trata de centrar y rematar vale podéis centrar con doble cuadrado como os ponía y el ejemplo podéis utilizar toda clase de super tiros de intentar meter gol de chilena y demás vale porque eso en este juego sí que os van a dar más puntos vale si hacéis un tiro normal por el centro de la puntería de la portería os darán 500 si lo hacéis de ajustándolo al palo pues os darán más y si lo hacéis de chilena o goles con clases pues más todavía vale hasta 1600 1700 podéis conseguir por disparo daros cuenta que al principio no pero después os aparecerá una malla en la portería a veces por abajo y a veces por arriba o sea vais a tener que colocar el balón por abajo y por o por arriba dependiendo no en este caso por ejemplo sería por arriba vale es que entra duras penas en otros casos lo tendréis que meter rasito y por abajo yo os diría que no vayáis como locos a centrar vale tomaros vuestro tiempo para centrar no hay tiempo son intentos no hay tiempo vale y acto seguido bueno a la hora de tirar lo mismo vale no hace falta que tiréis de primeras pensados lo bien vale fijaros aquí al centro por ejemplo cuánto tiempo me he tomado para para el centro no sé si tenías que dar la vuelta como aquí te la das pones el centrito catatling y ahora a colocar a la escuadra para que nos para que vaya por arriba que queda este caso bueno y este es el último de los minijuegos creo que ninguno es difícil como para decir joder este no me sale y tal pero igualmente vuelvo a repetir si alguien tiene alguna duda algún problemita con alguno pues me lo puede dejar en los comentarios y por supuestísimo vamos a ver las a no este es el último perdón me había colado pensaba que era anterior este es un poquito buf random vale esto es en cuanto podéis centrar y en cuanto podéis rematar porque es que os el tío que os sale al centro os presiona bastante y básicamente bueno pues yo recomendaría que corréis un poquito hacia hacia cualquiera de los dos lados y toquéis el botón de centro y un poco a donde vaya un poquito random vale no es que haya hecho una puntuación en este juego de la leche pero es que me parecía bastante tedioso este juego no la verdad es que no me gusta me parece muy random todo o sea pero se trata de bueno pues eso no como estoy viendo tocar el botón de centrar el que uséis para centrar y tirar yo recomendaría que utilicéis el tb2 para hacer chilenas y toques mágicos y así no y poder meter algún gol intentando ajustar al palo sobre todo y poquito más o sea ya os digo que me he hecho una haber una buena puntuación pero no vamos a estar entre los mejores del mundo ni mucho menos porque me lo he querido quitar de encima bastante rápido o sea ya digo que igual alguno de vosotros dice joder pues yo no puedo hacer más pues puede ser vale pero que no que no bueno ahora vamos a ver las puntuaciones totales después de este juego y ya veréis que aunque ya os adelanto que no he hecho ningún récord del mundo en esta ocasión también os digo que a intentándolo intentando lo se puede hacer o sea y no descartéis que cuando termine con esta serie pues los minijuegos que vea yo posibilidad que se me den bien y posibilidad de superar mi propia marca bueno pues volver a ello e intentarlo en este juego en este pase largo no en este en este capítulo de los juegos estos os diría que eso que es muy importante muchos de ellos darle al palo y que entre el balón por supuesto claro pues si no hacemos tontería bueno vamos a ver vamos a ver el pase largo bueno por supuesto en todo tenemos a no sobresaliente vemos las puntuaciones de amigos ya dios que no la gente no juego bueno los amigos que tengo yo agregados en la consola no juegan y si juegan igual juegan más al de clubes pero no que si no os habéis os lo digo tenéis los mismos minijuegos aquí no me hago fijaros no octavo del mundo o sea octavo del mundo aquí tercero del mundo o sea son puntuaciones increíbles no aquí también entramos en el top 100 con ese 53 aquí con este puesto número 16 aquí en el 100 normal pero es una puntuación muy alta y aquí en el puesto 19 del mundo que creo que está muy muy bien aunque no pese a no haber conseguido ningún récord del mundo creo que hemos conseguido meternos en el top 100 e incluso hasta un tercer puesto no una medallita de bronce en muchísimos de ellos hemos conseguido ese top 100 decía y bueno el siguiente capítulo defensa vamos a ver qué tal se nos da la defensa vuelvo a repetir vale si tenéis alguna duda ponerme en los comentarios cualquier tipo de comentario siempre se ha venido por supuesto dejar ahí un like para apoyar la serie vale y que os vaya dando tips por a todos aquellos a los que os sirve es de este tipo de bueno pues verlo no visualmente como se hace o como lo hago yo por lo menos mira más nos vemos en el siguiente capítulo defensa chavales importante nos vemos un aguragur